Música Salvemos con gusto señores Este día de placer tan brilloso Vengas a lejos recuerdo el gustoso Y tranquilo su pie en el corazón Música Solamente un recuerdo ha quedado De bien para siempre a fin ya pasó Celebremos este día tan brilloso Tus amigos, parientes y yo Música Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda te adoro Hoy los ángeles cantan el coro Por los años te vas a cumplir Música Las estrellas se visten pegadas Y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de tu santo Yo bendiga este día de placer Música Solamente un recuerdo ha quedado El infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan brilloso Tus amigos, parientes y yo Música 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 Música